En la sede del Gobierno autonómico se han reunido la Ministra de Empleo y Seguridad Social y el Presidente de la Junta de Castilla y León para firmar un convenio de colaboración que unifique la inspección de trabajo. Este acuerdo forma parte de la segunda Estrategia Integrada de Empleo 2016-2020, consensuada con los agentes sociales y económicos. Las competencias sobre los distintos aspectos relativos a la calidad del empleo de los que se ocupa la inspección se encuentran repartidas entre la Administración General del Estado y la de la Comunidad. Al Estado le corresponde todo lo referido a seguridad social y a economía irregular y a la comunidad autónoma le corresponde lo referido a la prevención de riesgos laborales y a relaciones laborales. Por razón de este reparto, por razón de esta cohabitación, de esta coexistencia, está claro que mejorar el funcionamiento de la inspección pasa necesariamente por mejorar la colaboración entre ambas Administraciones. Hay que recordar que para esta finalidad, en el ya lejano mes de junio de 2001, se suscribió un acuerdo bilateral que hoy actualizamos a través de la firma del presente convenio. Y lo actualizamos porque se han producido, como es lógico, muchos cambios en el mundo laboral, pero también en la propia inspección. Cambios que dieron lugar, y ahí tuviste tú mucho que ver, a la aprobación de la Ley Estatal 23-2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Dicha ley configura a la inspección como un servicio público, lo transforma jurídicamente en un organismo autónomo, y lo que hoy es para nosotros más importante, potencia la participación de las comunidades autónomas en ese organismo. Y para esto último, crea un Consejo Rector, del que junto al Estado formamos parte las comunidades, regula una autoridad autonómica de la inspección de trabajo y seguridad social en cada comunidad como órgano de impulso y de supervisión en la esfera de las competencias autonómicas, diseña unos órganos de colaboración más ágiles y se remite a futuros convenios bilaterales para la definición de algunos aspectos concretos de esa colaboración entre las dos Administraciones. De esta manera, el convenio hoy firmado permite, por lo tanto, dar cumplimiento a la ley del año 2015. En este convenio de colaboración vamos a intensificar más si cabe esa labor inspectora, esa labor de lucha contra el fraude. Nuestro objetivo, el objetivo del Gobierno de España, el objetivo de la sociedad española es más empleo y, desde luego, mejor empleo. Y el empleo de calidad empieza, como decía al principio, por ese empleo con derechos y con ese combate, sin duda, contra el fraude al empleo y a la seguridad social que nadie de los que estamos aquí esta mañana queremos. Desde 2012, las inspecciones de trabajo han transformado en indefinidos 13.500 contratos temporales y han aflorado más de 25.300 empleos sumergidos. Gracias.